¡Hola! ¡Bienvenido a un nuevo vlog! Volvieron a mi vida Pero eso, ah, y también voy a... Yo creo que voy a partir editando el último vlog de... De esta cuestión, el libro de Nesta Pero, nada, yo estoy muy feliz de que por fin voy a poder grabar un vlog normal Disfruto mucho haciendo los otros vlogs de lectura Pero al mismo tiempo igual como que me superan... No, nada, estaba tan como metida en la historia Que como que no podía hacer nada más con mi vida Así que nada, acá está Roby Miren qué precioso es Y Pancake está al otro lado, no se los muestro porque está mi ropa colgada Y no quiero que vean mis calzones Así que nada, ahí nos vemos Creo que no mencioné que es viernes Hoy es viernes 11... Oye, Roby, no Es viernes 11 de agosto Loco, ¿qué onda agosto y los gatos? Porque estos hueones están hechos... Nada, vueltos locos ¡Oye! Literal que está tratando de matar esta cuestión de mi botella de agua ¡Stop! ¡Hola! Ya es de noche Vi la película de rojo, blanco y sangre azul Y me encantó Está demasiado buena, la creo súper verde nueva Ahora vamos a tomar así de esta, babe No, y mañana nos tenemos que levantar re quiete temprano Porque me tengo que ir a hacer un examen Y tengo que ir acompañada Así que lamentablemente, babe Tiene que saber si perciera el equipo Cosas que una hace por enamor Por enamor Sí, lo que pasa es que llegué O sea, estaba viendo yo mi película No, la que les dije Llegó justo Germán cuando estaban acostados Cortina cerrada Es por la luz Sí, por la luz Todo oscuro yo Oye, que estaba todo oscuro Necesitaba luz para verla de lo mejor manera posible Me siento súper juzgada Súper juzgada Pero me encantó la película Es muy buena Por favor, veanla Si no la han visto Ay, resulta que estos gatos están súper revolucionados Porque es agosto ¿Es un mes? Sí, no Terrible Pero panqueca dentro de todos se ha portado bien Si es Robert que me despierta en las noches Es terrible Pinche cat No puedo creer muchas cosas en grandes cantidades Pero también me... Hello Ya es de tarde Son las 4 y cuarto Sábado Sábado 12 de agosto Tengo a Robi acá Amasando Mi examen de la mañana salió bien Me hice una endoscopía Haciendo algunos chequeos Para ver por qué la comida me está cayendo tan tan mal Pero bueno Salió bien el examen Así que tenemos que seguir descartando Eh... Va a ser color irritable, chiquillos Anda... Estoy segura Como siempre, nada más Empecé un libro nuevo Se llama BS I Spook You Que en español se traduciría como Postdata de asusto o algo así Y lo partí recién Anda, recién llevo 7 páginas Pero voy a tener que empezar a listarme Porque Germán y yo tenemos un baby shower Sí, vamos a ir al baby shower De una de mis mejores amigas Eh... Así que nada Tenemos eso el día de hoy No voy a mentir Estoy... Eh... Media destruida No es por la anestesia La anestesia ya se fue Pero... Nos tuvimos que levantar súper temprano Entonces estábamos los dos súper cansados Entonces estoy como... Aparte que está haciendo calorcito Y está rico para hacer... Anda, para tomar siesta Entonces es como sufrimiento Pero... Pero bueno Así que nada Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy Acá tengo acá El panadero El pastelero Está haciendo biscuits Galletitas Good morning Es domingo Van a ser las 10 Y nos estamos ya preparando Porque vamos a ir Al cerro Es una actividad que estamos tratando De retomar con Germán De ir a hacer ejercicio Domingos por la mañana Pero eso Así que acompáñennos Ya venimos subiendo al cerro Destruidos Llevamos 25 minutos de subida recién Y estamos... ¡Mierda! ¿Cierto ves? Estamos llegando a la primera estación Llegando a la primera estación Estamos subiendo... Se me sube bien el nombre este cerro ¿Cristán Cristóbal? Sí Estamos subiendo San Cristóbal Así que nada, eso Adiós Llegando a la primera estación Del funicular No, mentira El teleférico O sea, fuera de la que está A nivel de suelo O sea, sí Llevan esas trampas mortales Terrible No logramos Llegamos a la Virgen En verdad Estoy hecha a bolsa Pero más que eso Me duele la espalda Porque... ¿Cómo se llama? Dormí media sueca Entonces estoy como... Una fucking vieja ¿Dó? Con atraque Esa onda ¿Cómo te sientes de él? Destruido Habla más para acá yo creo Destruido Lo que hace el amor Es verdad Eres un hombre deportista A ver, a ver La pareja fitness Pareja fitness Ojalá La pareja fitness Acá A un tercero La otra ser en la Virgen Acá hay una iglesia Y están como pasando la misa Por esto... Como por eso... Ay, no sé cómo se llama Canto parlante Pero la iglesia está acá Que no sé si la ven Ahí, ahí está la iglesia Ahí está la misa Pero están como misa para todo Miren, la capa de smorg Acá estamos en la cumbre del cerro San Cristóbal Por si están en Santiago Y les interesa Ya no This Miren qué bello Está el gato Está estornado buscando luces Que hago luz con el... A ver Si lo puedo grabar Claro Es que hago esta luz Que está allá Para que gato chico Vaya a perseguirla Miren El gato Y mi mình Y mi yo Y mi mi Y mi Y mi Compramos estas cuestiones que me recomendaron mis alumnas Y son altos en todo, maldita sea, no importa Esto no está patrocinado por si acaso Están plastificados Están plastificados Están sellados, amor Vienen de a tres Para que no los peremos No, no, es justo Es diferente de tamaños Vamos a ver más pequeños Son rellenos entonces con manjar Se supone que sí Ay, si vienen chocolate a los lados Para que no se escape el manjar A ver, probálo Está bueno, a ver, muestra algo por aquí El manjar no se ve muy bien Pero el manjar, claro Ah, es como artesanal ¿Está rico? Está bueno ¿Lo haces? ¿Cachaste que está recubierto con chocolate? Oh my gosh Ya voy Ya yo también voy, pero miren ¿Por qué se te rompió todo, amor, y a mí no? No, no, no Destruido Pero está muy rico Buenos días Hoy es lunes Y estoy disfrutándolo Porque mañana es feriado Y por lo mismo No tengo Como las clases normales Que tengo los lunes Porque la mayoría de mis alumnos Se los tomo como Se los tomo como libres Entonces estoy como Yes La weá es que Estoy aprovechando de leer Porque igual me desperté Súper temprano Porque Germán sí tenía que ir a trabajar Entonces se le dan todo Igual que siempre A las siete y media Entonces estoy despierta desde esa hora Y Como les estaba diciendo Creo que ayer Estoy leyendo P.S. I Spook You De S.E. Harmon Y estoy súper Living con el libro Ahora les voy a contar un poco De qué se trata Es de un gallo Que trabaja en la FBI Y trabaja Como en la brigada de homicidios La cuestión es que Este gallo Ve fantasmas Esto Claro Entonces ve fantasmas Pero nunca le ha dicho a nadie Y nunca hace nada al respecto Porque Onda Lo van a Tildar de esquizofrénico Y lo van a O sea Lo van a Lo van a echar prácticamente Pero la cuestión es que Algo pasó Que En su último caso Vio el fantasma De la persona que estaban Investigando Porque O sea Es la brigada de homicidios Pero también De De personas desaparecidas La cuestión es que Estaban con este caso De una chica Si no me equivoco Que estaba desaparecida Pero el huevo En ve el fantasma Entonces como Putar agua Está muerta la mina Y La cuestión es que Que la cabra Onde el fantasma Le dice Onde a porfa Dile a mis papás Que sigan adelante Que dejen de gastar plata En tratar de encontrarme Que no me van a encontrar claramente Esto es muerta Y que se vayan Onde a comprar su cabaña Hueón Como siempre han querido Y que dejen de gastar la plata Onde a la estupidez Y el huevo Y el huevo Así como que Ya filo Les dice Esto todo pasa Antes de que comience la historia Nos cuentan Entonces el huevo Les dice a los papás Y los papás Obviamente se lo tomaron Pero pésimo Y como que Hicieron tremendo show Entonces El FBI Lo que hizo Fue que mandaron A este cabro Que se llama Lluvia Onda Rain De hecho se llama Tormenta de lluvia Rainstorm Porque los papás De este huevo Son como medio hippie Meio raro Ya la cuestión es que Lo mandan como Al psicólogo Y le dan Por decirlo así Una licencia obligada Por dos meses Y el libro parte Cuando ya han pasado Esos dos meses Y el huevo Vuelve a la oficina La cuestión es que El gallo ve fantasmas Por todos lados Onda No es algo como Que pueda pagar No sabe controlar Su don Digamos Y bueno Va a la oficina El jefe Pensando que Lo van a echar Y el jefe le dice Mira en verdad El departamento policía En Miami Hace rato Que nos está Pidiendo ayuda Con casos de O sea Con casos fríos O sea Cold cases Que son los casos Son casos sin resolver Finalmente Que ya no hay Como pistas Y tienen que Como empezar A investigar Todo o no La hueva es que El jefe le dice Como que te vamos a prestar Porque en verdad Acá No te va a ir muy bien Onda Tus compañeros de equipo Del abrigado Misillos No confían mucho en ti Porque piensan Que te volviste loco Así que vamos a esperar A que pase un poco el tiempo Ándate A trabajar allá Mientras Como representante De la FBI Y después Ahí vemos La cuestión es que Allá Esto es en Miami Onda Lo mandan a Miami Porque esto creo que es en Nueva York Lo mandan a Miami Y Y la cuestión es que Ya pues llega A la A la unidad Esta de Cold Cases Que les digo Y Está su ex Trabajando ahí De un libro Gay A todo esto Por si acaso Por si les interesa Y por supuesto Tiene que haber romance La cuestión es que El Pololo Bueno El ex Se llama Daniel Supongo le dicen Dani Y este huevón Está súper súper enojado Con Rain Porque onda Es como Terminaste conmigo Hace tres años Solo me dijiste Que te ibas como En busca de Pastos más verdes Por decirlo así Y onda Por pega me refiero Y Y así fue Así que dejemos nuestra relación Como Onda No sé Como que tuvimos solo sexo Y onda Esa hueá Le cayó como A General Poto Al pobre Al pobre Rain Porque onda Esa era su relación Más larga Duró cuatro años Entonces está como Dolido Claramente están todos Muy enojados Y tienen que Hablar las cosas Pero nada La cuestión es que Están investigando este caso De una chica desaparecida Y hasta ahora Había estado todo bien Pero justo en la noche Onda En el capítulo que leí anoche Que voy En 35% del libro Justo En la última escena Que leí Se apareció el fantasma De la mina Y el hueón está como No Puta Pensé que te íbamos Encontrar vida Por la chucha Bueno la cuestión es que Rain Onda ve fantasma Y puede hablar con los fantasmas Pero él está como Súper en negación No quiere que los fantasmas Lo molesten De hecho como que El psicólogo Lo mandó al psiquiatra Y el psiquiatra Le dieron pastillas Y toda la cuestión Como para controlar A esta hueá Porque obviamente Nadie le cree Y Ahora recién Estamos como O sea El personaje recién Ahora está como Aceptando Que Puede hacer algo Al respecto Que finalmente Necesita ayuda A ayudar Digamos A los fantasmas A encontrar la luz Y nada Ahora se volvió Más interesante Porque como les digo Apareció esta niña Muerta obviamente Porque vio el fantasma Y ella no sabe Que está muerta Es la cagada Pero ahora Obviamente Van a empezar Como a resolver el caso Y está todo súper interesante Como les decía Así que nada Hoy como les decía Es lunes Y Nada Onda Mi propósito de hoy Es leer lo máximo Posible Como les decía Tengo poquitas clases Hoy día de hecho Tengo solo tres clases La primera es a las 11 En dos horas más Así que bien Y después las otras son A las 6 y a las 7 Así que es como Tengo todo el día Para hacer lo que yo quiera No sé si voy a ir a la piscina Hoy día Probable que sí Debería en realidad Porque mañana Que es feriado Tenemos Tengo el cumpleaños De uno de mis cuñados Entonces No voy a poder Ser libre de leer Tengo que ir Ser sociable Así que eso Adiós Me voy a la piscina ya Tengo pena Porque mi alumna Me abandonó En verdad Yo creo que se le super olvidó Que teníamos la clase Hoy día a las 11 Así que Nada No llego Y la esperé lo suficiente Así que ahora Me voy a la piscina Y bueno Deseame suerte ¡Gelad! Loco Me pasó Maldita sea La piscina Hoy Está como día lunes Primero Se me rompieron Las gafas de natación Onda El elástico Como que murió Y Con cueva Tienen 6 meses Esas gafas Entonces Igual estoy súper picada Así que nada Voy a tener que ir A A Decathlon O A Esparta A ver Gafas nuevas En algún momento Y después Onda Acto seguido Loco Se me acabó La batería De mi audífono Llevaba 8 minutos En la piscina Oye 8 Estoy súper picada Así que Nada Pero sí Sí logré hacer Como Mi número De vueltas Mínimas En la piscina Onda Siempre hago 32 vueltas Mínimo Y pensé Que no lo iba a lograr Porque entre Bueno Entre todas estas Hueas que me pasaron También llegué tarde Porque la micro No pasó nunca Entonces Estoy como We're on Fucking Monday Así que Nada Ahora me voy a la casa Que tengo hambre Oigan Les voy a dar Alimento húmedo A los gatos Y quiero que Cachen El nivel De drama Esperen Nada Les vamos a dar De estos de acá No sé si se alcanzan a ver Son bravery Pero miren Salamos una verita Ya Si ya vengo Ahí está Panqueque Y ahí está Gato Chico Robby Morning Es miércoles 16 Sí 16 Son las 8 Estoy esperando Según antes Mis alumnos No sé Si las tengo fe Porque ayer Fue feriado Yo creo que La mayoría Se la tomó Como un sándwich Gigante Entonces Como que No tengo mucha fe Pero Anyways Les voy a contar Que ayer Fuimos al cumpleaños Del hermano De Germán Entonces No grabé nada Obviamente Panqueque Está acá Voy En el libro Dos De los fantasmas Que les conté Estoy aprovechando De leer Ya que No tengo nada más Que hacer Mientras Espero Y este Se llama Principles Of Spookology Que asumo Podría ser como Los principios De la Spookología Y ¿Cómo traduzco? Pookología Esa en palabra No existe Pero onda Sería como Asustología No sé Algo así Está entretenido ¿Saben? Que los personajes Me gustan Caletada Nuestro personaje Principal Es súper carismático Y es como Que han ganado Abrazarlo Y al mismo tiempo Debatarlo Dani El pololo Está bien Un personaje Acán Entonces también Me gusta Súper Sobreprotector Y es como Ah Y Lo único Mi única queja Del libro 1 Que a todo esto Le digo A una estrella Mi única queja Del libro 1 Es que Faltaron más fantasmas Onda Podrían haber Muchos más fantasmas En la historia Ahora hay bastante más El cabro está aprendiendo Ya A comunicarse Con ellos Y que lo ayuden Como a resolver Los Los call cases Que les decía Es como Eso Bueno Así que los voy a dejar O que voy a seguir leyendo Mientras llegan mis alumnos Hoy va a ser un día Piola Tengo dos clases Esta mañana Teoría Después debería ir a la piscina Pero no sé Cómo Me siento Cerca de esto Puede que no vaya Hoy No sé Ahí tengo que decidir Y A la tarde Tengo clases de nuevo Tengo de 4 a 8 Entonces igual va a ser Como medio peseito Pero igual es piola Al día Así que eso Después hablamos Adiós Oigan en cosas random Me enseñaron Un hack Que vamos a probar hoy Tengo Un huevito Que metí ayer Al congelador Lo vamos a pelar Y ahí les voy a mostrar Cómo lo voy a hacer Ya hago un pequeño cambio De planes Porque tuve que ir a comprar Para que se me haya acabado Pero ahora He vuelto Loco Así se ve Un huevo Congelado Sin cáscara Es la toda Ya lo voy a partir No voy a mentir Fue un desastre esto Pero supone que esto Lo tengo que tirar A la sartén ahora Vamos Como que la práctica No sé Ahora ustedes se preguntarán ¿Por qué mierda estoy haciendo Esta estupidez? Y es porque una amiga Lo subió a sus historias Y le quedaron re lindos Pero No sé No sé Este es el resultado No recomiendo Por favor Miren la cantidad de pelo Que hay en esta cama Weón Onda Solo no Limpié El fin de ¿Qué tienes que decir A tu favor Oye Me vine a la oficina Para que voy a limpiar Estás con verosidad Onda Qué vergüenza Pero miren De todas formas Loco Estoy viendo por segunda vez Orgullo y prejuicio Porque volvió de nuevo Netflix Por fin Así que estoy En la pasta La tengo de fondo Si no la estoy Como viendo Viendo Como les digo Segunda vez que la pongo hoy Pero estaba leyendo Mi libro para GUN Y está muy interesante Ahora sí Tengo clases Así que tengo que Ir a trabajar Toda la vena Pero ha estado muy peor el día de hoy hasta ahora Sigue como, meh No, y los gatos ahí por supuesto Haciendo tú todos Good morning Es jueves 17 de agosto Y anoche De pura aburrida Se me ocurrió La genial idea de Revivir La maratón Mágica, pero No hacer la maratón mágica La gente que me está viendo supongo que se va a enterar antes Supongo Que se van a enterar antes de que voy a hacer otra maratón Pero mi idea Es hacerla como No solo con temática De Harry Potter, sino como Con distintas temáticas, por ejemplo Ahora estoy súper obsesionada Con las novelas de detectives y de la FBI Y todo eso, bueno, entonces como que Una de las opciones que van a poder tomar Es como convertirse en un detective Y un agente de la FBI Como quedé Traumada Después de leer Acotar Una de las cosas que van a poder elegir también es Onda, convertirse en High Lady o High Lord De alguna de las cortes Y de acuerdo a la corte Son los prompts que van a tener que leer Y estoy haciendo como Distintos escenarios O sea, distintos como Distintas opciones Para que puedan elegir Entre varias Y que no echen de menos la maratón Mágica Ni timo Ni ecstasis Que a todo esto Igual Eran bacanes Eran bacanes Esas maratones Pero espero que estas les gusten En verdad No voy a decir que estoy Rajando arduamente En la huevada Tampoco Porque literal que Estoy tirando como prompts Relacionados a A las cosas que quiero Incluir Pero eso Es un Work in process Hasta ahora Y bueno Ahí vamos a ver Cómo nos ve En volada Este Este proyecto No No ve la luz No lo sé O te van a enterarse Pero Pero eso Hasta ahora Vamos bien Pero no lo sé Ustedes saben que de repente Se me ocurren hueadas Después me dan como paja Y no las hago Y es como Bueno Ahí vamos a ver Cómo les digo Si este proyecto ve o no la luz Pero Están avisados Así que atento a mis redes sociales Supongo Porque por ahí voy a andar avisando Y Mientras Son las 11 de la mañana Estoy Uy ese es mi lápiz Pero nada Son las 11 de la mañana Estoy esperando que se conecte mi alumna Todavía no llega Viene 5 minutos tarde Pero Bueno Así que Nada Los planes de hoy Hace un frío O por lo menos yo tengo frío Así que Nada Es como quedarse en casita Nomás Leer Porque estoy muy Entretenida Con mi libro De fantasmas Y eso Nada Esos son como mis planes No tengo No voy a ir a la piscina hoy día Porque no tengo tiempo La verdad Así que En volado hoy en la noche No lo sé Ahí vamos a ver Sigo en el libro Sigo en el libro Número 2 De los fantasmitas Está súper entretenido Ah y ayer les conté Que Maybe Iba a ser la maratón De personajes Ah una maratón en verdad Ahora le puse nombre Porque la maratón va Se llama maratón de personajes Y Ay no tengo acá la cuestión Pero Hice ya Literal que escribí Todas las consignas Son 11 personajes Creo Sí Hice 11 personajes Y son entre 4 y 7 consignas Cada uno Así que va a estar Entretenido Por lo menos La gente en Instagram Parece entusiasmada Espero que participen Tengo listo también El tema Del reto De fotos No sé Si quiero hacer Reto de reels Porque odio Los reels No creo que lo vaya a Comprender Si no debería Cierto Ya Pero voy a estar usando Un libro Que se los muestro Si Pero no El título Ni nada Pero este es mi libro De trivia Y espero Que En verdad Espero que aprecien Todo el esfuerzo Que estoy poniendo En esta cuestión Que nadie me está pagando Para esta cuestión Yo lo hago Porque soy masoquista Así que Nada Pero eso Mañana en verdad Les voy a actualizar En qué edad de mi vida Y Las lecturas Y todo ese show Siento que no leí Mucho esta semana Por culpa de la maratón De hecho Porque Ayer Que tenía una ventana Gigante En verdad Me puse a escribir Y hacer Las plantillas Para las consignas Esa es la cuestión Y las dejé bonitas Así que espero Que les gusten Y les den like Y que las gusten Maldita sea Así que Eso Pero eso Nos vemos mañana Con Germán Hicimos un pie Y ahora le vamos a poner El merengue Italiano Que hicimos Y ahora le vamos a poner nuestra creación fuimos a comprar un puzzle con Germán y terminamos comprando todo esto este es un puzzle así que igual cumplimos nuestra misión ustedes saben que estoy súper obsesionada con las bodas de hace 5 años así que voy yo pues Germán este vídeo de Cat Lady teníamos que comprarlo y este porque me gustan las fichas solamente ¿qué vamos a jugar, Bale? no sé qué quieres, Cortic, estamos jugando sencillo yo pregunté primero yo creo que el puzzle deberíamos dejarlo para la próxima semana ya esta semana en verdad se nos acaba ya entonces va pasar mucho tiempo en peligro de gatos deberíamos tal vez probar el Cat Lady él también quiere jugar amor, quiere comérselo un gato chico gané vamos a revisar las reglas en algún momento ya, hello ahora sí creo que va a terminar este vlog me queda nada tría porque se corte esto pero terminé el libro 2 que estaba leyendo y parcé al 3 de The Spectral Files me toca leer Spooky Business y está súper entretenida la historia los casos de... el caso del libro 2 fue súper súper interesante era de una sesión serial así que yo estaba en mi pasta y nada, en verdad estoy súper entretenida leyendo estos libros voy en el 3 como les dije, me queda uno nomás y eso, pero voy a dar por terminado este vlog porque en verdad no es mucho lo que estoy haciendo y me va a dar mucha rata de editar esta cuestión después pero eso, sepan que se viene la maratón así que atentos a mi perfil y bueno, no olviden comentar, darle like, suscribirse, todo eso y nos estamos viendo en un próximo video adiós